El amor Los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el arena Por el arena, por el arena Que los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el arena Los toritos vienen por el arena Sonido lubó Los toritos vienen virus polvo Llamar las toallas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias por ver el video.